Buenas, estoy aquí de nuevo Si, como me podéis ver He grabado un video hace un ratito Y ahora tengo un video de hacer otro ratito Pero en plan un poquito más de cachondeo Llevo hasta la misma ropa Voy a acercarme más a la cámara Para que se me vea mejor Veamos ¿Es sano o no es sano hacer deporte? Gran dilema Yo creo que no Veamos Ay De verdad que me sientan bien las turquesas Bueno, porque voy a decir que no Yo en mi trabajo Tengo una cosa Aparte que me dedico a muchas cosas Porque yo soy multifuncional Tengo una cosa que a mi lo que me encanta es el baile Me gusta el arenante Sabéis que me encanta el baile Bueno, pero hay una cosa que cuando Yo me pongo a trabajar Yo me vuelvo loca, perdida Entonces el viernes de la semana pasada Pues aquello de que a veces Pues te viene el material Que te entra en la tienda Pues de los proveedores Etc, etc Y entonces pues yo cuando me pongo a trabajar Cuando estoy caliente Caliente me refiero a la musculatura No me refiero a otra cosa Pues entonces me da por trabajar Y no parar Y no parar Y no parar Entonces sobre todo cuando os agachis A coger peso Acordaros siempre de doblar las rodillas Antes O sea, no agacharos Sino doblar las rodillas Para coger el peso Pero a mi a veces Se me olvida Consecuencia Que tiro De la caja que pesaba un montón A golpe y porrazo Y la pongo así arriba En una estantería Bastante elevada Que casi, bueno Ni de puntillas Bueno En aquel momento Sentí como un ligero Un ligero Y suave dolorcito Pero nada No hay cosa sin importancia ¡Judis! Cuando me senté ¡Ja! Me senté a comer El viernes Después de hacer Todas estas gilipollazas O gilipolladas Que a veces me sale el acento catalán Es que no es que Es que me sale Es que me sale Me siento Me voy a poner de pie Y le digo a mi marido Que estaba aquí comiendo conmigo Que no me puedo levantar Que me he quedado clavada Que ya estamos otra vez Con la ciática Y yo dos puedo garantizar Que no tengo hernias Pero claro Con tanto tris y maneje Digo ¡Hala! A tomar por saco Otro fin de semana Sin hacer chiqui chiqui Esto no es normal Pero el colmo del colmo Es que Mi padre me dice Cariño tendrías que caminar más Etc, etc Bueno Yo cuando mi padre me dice eso Me dan ganas de Yo tengo aquí escaleras Porque yo estoy en una zona Y tengo Ya creo que os la he enseñado En varias ocasiones De la zona donde yo tengo El almacén y los despachos Y donde os estoy grabando Hay no sé si Ocho o nueve escalones No me acuerdo los que hay Pues esos A veces me toca subirlos Pues doscientas veces al día Bueno Perdona Doscientos no Cien de subida Y cien de bajada Y no veas Que jodido Son bajar escaleras Mi padre dice Que eso es sanísimo Sanísimo La tendinitis que pilla en las rodillas Cuando el día Y además que te viene todo de golpe Y encima Subir y bajar escaleras Agacharte y levantarte Arrodillarte y ponerte de pie Muy bien Entonces que me diga mi padre Cariño tú después de trabajar Tendrías que ir a caminar Ja Me queda una gana de caminar Que te mueres ¿Sabéis el ejercicio mejor Cuando llego a casa? Bueno Ahora ya hace fresquito Entonces me pongo a bailotear Para desestresarme ¿Vale? Pero con la ciática Bueno El hula hop El hula ja Y sí Acabo terminando Poniéndome la esterilla En toda la espalda Porque el dolor Como un clavo Que te pusieran ahí Y dices tú Madre mía Y entonces te ponen la esterilla Aquí Aquí A la altura del lumbago Y dices Uy Pero tengo una hermana Que es masoquista Entonces mi hermana Es todo lo contrario Ella para desestresarse Tiene dos hernias discales Porque la señorita Es que jugaba a un cesto Sí Durante mucho tiempo Y entonces pues claro Pues que Ya sabéis Desgaste Hernias ETC El trabajar muchas horas En el ordenador Bueno Su trabajo Su trabajo Pues entonces Le dijo el médico Que tenía que ir a natación Y ella dice Que se aburre como una patata Entonces para desestresarse La tía va a correr Cada día El médico le dijo Que no fuera a correr Porque lo que haría Estaría esto Esto Y que sus vértebras Pues no hay tu tía Se ha comprado No sé qué tipo de deportivas Para amortiguar el golpe Y se va a correr Cada mañana Yo a correr Después de estar aquí Después de estar aquí Eso sí Ay como he hecho de menos Existirá un sitio Donde se pueda bailotear Dios mío Pero todos cierran A las nueve de la noche Como mucho Y yo quiero un profesor de baile Sí Que además puedo hacer de todo El zapateado Yo qué sé El abanibí, abanibí Todo eso Y no puedo En casa Claro En casa Ahora En verano La leche Lo que pasa es que aquí en Barcelona Baja la temperatura Uy como me invita a bailar Cuando llego a casa Y la pena más grande Es que a mí ¿Por qué no subo vídeos de baile Como lo hacía antes? Porque a mí la música Esta que no tiene copyright Pues no me invita a bailar No Esta música que tiene Youtube Para que La podamos utilizar Pues la verdad Pues que como que No me mola A mí me gustan las canciones prohibidas Ay A veces me parezco a la Carmen Maura Del payaso que hago Pero me encanta la música prohibida Bailar por Bisbal Uy es que me encanta Bisbal Y las media vueltas No os lo digo Y el Mangotero Ay Y me gusta toda la música prohibida Toda Y también el Thriller Na 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 No 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 Ay me callo Que me ponen copy Pues oye de verdad Es que además bailo El Thriller O el Thriller Como le queráis llamar Lo bailo de coña Al Thriller Que lo he subido En el otro canal En el otro canal que tenía Se me ocurre poner otra música Es decir Bailaba con la música del Thriller Con otra música Y no pega Una música de Michael Jackson No pega Y a mí A mí el Michael Jackson me chifla Y bailar Sé que soy una antigua Sé que soy una antigua De verdad El rap Lo que sea Pero como lo hago sin copy A mí que no me pongáis esta música así moderna Que hay ahora de Porque encima tengo un vecino aquí Que desde por la mañana Hasta esta hora Y ahora ha parecido que se ha callado Pues sabéis lo que es estar ¿Cómo se baila eso? Yo no sé bailarlo Me he quedado antigua Y el rap Bueno El rap A un Y el meneaíto Y el meneaíto Y cosas así Y el Ganastai Hoy Si era de mis músicas preferidas Y una mierda Pude bailar el Ganastai Sin copyright Lo bailaba en mi casa Tengo cada vídeo Que estoy por subirlo Para que se haga una música Para decir Vamos a ver Lo subo Lo subo primero a un canal Con la música del Ganastai Y para dar paso A otro canal Donde me da igual Que este copyright Porque mira que se me da bien Lo de bailar el Ganastai Ojo Y hasta pasaba de moda Ay Pero sigo amando al bisbal Y esas vueltas de Ave María Cuando se danía Y la otra que tenía Que tanto me gustaba Uy Pero que antigua soy Y el bailoteo Y el rock and roll Nada Y entonces aquí No joden la marrana Porque yo el ejercicio Que más me gusta Si El ejercicio Que más me gusta El que me mola Es el bailoteo Con la música prohibida Bah chicas Os dejo Prohibición Prohibición Bien B